Vamos a reír un poco Vamos a reír un poco Ríe, ríe, ríe y tú verás Vamos a reír un poco Que tu sonrisa nadie ha de molestar Vamos a reír un poco Loco, 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 loco Vamos a reír un poco Te estoy diciendo que cambies la cara de seriedad Vamos a reír un poco Anda, vamos, vamos a volver a reír Vamos a reír un poco Vamos a reír en este mundo loco, loco Vamos a reír un poco A mí me parece que el mundo se ha vuelto loco Vamos a reír un poco Ríe, 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 ríe y nunca poco Vamos a reír un poco Que yo creo que a ti te patina el coco Vamos a reír un poco Porque tu risa, tu risa no es de loco Vamos a reír un poco Loco, 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 loco Vamos a reír un poco Pille tu carcajada final Vamos a reír un poco Anda, camina, camina y pille sí Vamos a reír un poco Te estoy diciendo que yo me vuelvo loco Vamos a reír un poco Pero ríe, carcajada, cuacuara, cuacuara Vamos a reír un poco Para que ríe, ríe tú en verdad Vamos a reír un poco Oye, pero con risa de loco, loco Vamos a reír un poco Tu sonrisa gusta, se ve con mucho sabor Vamos a reír un poco Anda, ríe, pero loco, 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 loco Vamos a reír un poco Loco, 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 loco Vamos a reír un poco Vamos a reír un poco Vamos a reír un poco